Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a tu canal, Colombian Gym World. Hoy estoy súper feliz, emocionada y alegre por estar nuevamente con ustedes. Nuestro entrenamiento de hoy se llama GAP, donde vamos a involucrar glúteo, pierna y abdomen. ¿Listo? Así que va a ser un entrenamiento completo. Vamos a tratar de hacer ejercicio tres veces a la semana y que sea con nosotros. Todos los entrenamientos de 50 o 60 minutos para que ustedes empiecen ese estilo de vía saludable que queremos hacer, que queremos inculcarles en este tiempo. ¿Listo? Así que activas muchachas, vamos a empezar. Un calentamiento suave, rápido, antes de empezar nuestros entrenamientos. Ustedes ya deben estar súper estiradas, ¿sí? Para no perder tiempo. Y empezar a hacer nuestros entrenamientos. Vamos a ir activando nuestra cadera, dar círculos a la derecha y círculos a la izquierda. Eso es, muy bien. Último. Excelente. Piernas arriba. Aprieta el abdomen. Cambio. Excelente. Vamos a estar mucho más conectados, mucho más presentes en la semana para que ustedes tengan todos los entrenamientos precisos para empezar a planificar el ejercicio. ¿Listo? Cerramos la punta de los pies y abajo. Vamos, sí. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. Hacemos una tijera y hacemos presión hacia adelante. Tres, dos, uno. Cambiamos. Tres, dos, uno. Cambiamos. Excelente. Listo. Vamos a empezar con nuestro calentamiento. Cuatro rondas. Tres ejercicios. Vamos a hacer climbers, push-ups o flexiones y sentadillas cortas para ir calentando motores. ¿Listo? Vamos. Veinte climbers. Nos fuimos. Dos, siete, once, trece, quince, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte. Excelente. Vamos a hacer diez flexiones. Ya saben, estrictas o con ayuda del piso. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Ahora vamos a hacer sentadillas cortitas. Vamos. Uno, dos, tres. Sin extender toda la cadera ni las rodillas. Ocho. Once. Trece. Quince. Decisiete. Decinueve. Y veinte. Excelente. Primera ronda lista. Arrancamos. Las que tengan el reloj que nos mide calorías y ritmo cardíaco. Excelente. Cuatro. Cinco. Diez. Vamos. Catorce. Diez. Seis. Ese ocho. Y veinte. ¡Uf! Eso es. Flexiones. Acuérdense que todo es un proceso de calma. Vamos a hacer pecho al piso y arriba. Mientras agarramos fuerza en nuestros brazos y abdomen. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Sentadillas cortas. Vamos. Sin extender. Completa la rodilla. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciocho. Diecinueve. Diecinueve. Y veinte. ¡Uf! Vamos. Seguidito. Seguiditas para ir activando todo el cuerpo. Tres. Dos. Uno. Nos fuimos. Póngale ritmo. Diez. Once. Trece. Quince. Dieciocho. Y veinte. ¡Uf! Flexiones. Vamos, vamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Sentadillas cortas. Vamos. Tres. Dos. Uno. Arrancamos. Sin extender. Vamos. Seis. Diez. 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 Y veinte. Excelente. Nos vamos para la última ronda. Vamos. Abdomen contraído todo el tiempo. Ojo con la postura de los climbers. Cero. Esto no se puede hacer. Ni esto. Es una plancha totalmente vertical. ¿Listo? Vamos. Seis. Ocho. Diez. Doce. Doce. Catorce. Dieciséis. Dieciocho. Veinte. Excelente. Muy bien. Muy bien. Ya empieza nuestro sistema a moverse. Activarse. Vamos. Música a todo volumen. Y nos fuimos. Cuatro. Siete. Vamos. Dos. Ocho. Nueve. Y diez. Última de sentadillas cortas. Para descansar y tomar agua. Vamos. Cuatro. Ocho. Doce. Vamos. Catorce. Y veinte. Excelente. Muy bien. Muy bien. Vamos. Subiendo el nivel. Vamos agarrando estado físico. ¿Listo? Ahora les explico. Vamos a empezar con glúteo. ¿Listo? Necesitamos un banco o una silla. Bolchoneta. Y hoy les traigo un super elemento para que ustedes lo tengan en casa. Que son las tobilleras. Estas tobilleras nos ayudan a generar más resistencia, a generar más dificultad y lo mejor, nos ayuda a tonificar mucho más rápido que estar haciendo de pronto glúteo sin peso. ¿Sí? Entonces eso nos ayuda a generar mucho más estructura para empezar a modificar y hacer las cosas mucho mejor. ¿Listo? Entonces, super recomendados. Los pueden conseguir. Hay de doce y de nueve libras. Los pueden conseguir en nuestra página online. Vayan, visítenla. Voy a poner esto por acá. Y me voy a ir poniendo esta maravilla. Entonces, en nuestras páginas los pueden conseguir. Es super cómodo. Super ajustable. ¿Listo? ¿Listo? Miren. Súper fuerte. Súper cómodo. Y podemos subir el nivel, pero de una manera excelente. Con esto podemos hacer piernas, glúteos, abdominales. Hemos dicho infinidad de cosas. ¿Listo? Bueno. Las que no tengan, no importan. Vamos a hacer el entrenamiento sin peso, pero proyectándonos a que es casi necesario comprar estos elementos para el gimnasio. ¿Listo? Entonces, bloque número uno, bloque número uno. Tres rondas. Igual, tres ejercicios. Vamos a hacer elevación de cadera en el banco. Vamos a hacer una extensión de pierna acostada. Y vamos a hacer tijeras dobles. ¿Listo? Entonces, con toda la actitud, vamos. Vamos a ponerlo. ¿Listo? Y aquí, abdomen apretado. Y nos fuimos. Veinte repeticiones. Vamos. Uno. Aprieta. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Flúteo apretado. Seis. Abdomen. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Arriba. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Y descanso. Debe sentir toda la presión en la parte trasera de la pierna. El femenal. ¿Listo? Después, vamos a hacer quince por pierna. Apoyamos nuestros codos y arriba. Vamos. Uno. Dos. Tres. Eso es. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Tres. Tres. Ocho. Nueve. Diez. Vamos. Once. Doce. Uh. Trece. Catorce. Y quince. No saben lo que quema esto. Femoral. Estamos trabajando toda la parte del femoral hasta el glúteo. Súper fuerte. Vamos. Quince más. Cambiamos de pierna. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Abdomen. Ocho. Nueve. Respirando todo el tiempo. Diez. No me pare. Once. Doce. Trece. Catorce. Y quince. ¡Uy! Amo estas tobilleras. No saben la dificultad que le ponen tan sabrosa. Ahora. Fácil. Pies dobles por pierna. Vamos a utilizar el banquito. Y acá. ¿Lista? Tres. Dos. Uno. No fuimos. Sube. Arriba. Apreta. Dos. Vamos. Tres. Si quieres esas lalgas bien duras. Cuatro. Cinco. Apretadas. Seis. Sin celulitis. Siete. Sin flacidez. Ocho. Nueve. Y diez. Excelente. ¡Uh! Cambio de pierna. Vamos. Tres. Dos. Uno. No fuimos. Una. Vamos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. No necesitamos rapidez. Siete. Ocho. ¡Uh! Nueve. Y diez. Excelente. Muy bien. Muy bien. Aquí ya empezamos a sentir el trabajo. Vamos por la segunda ronda. Volvemos y acomodamos todo para hacer el primer ejercicio. ¿Listo? Subimos. Subimos. Tres. Dos. Uno. Y va. Apretada. Dos. Eso es. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Eso es. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Eso es. Vamos. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Excelente. Muy bien. Si sienten de pronto muy contraída la parte de atrás, tómense su tiempo, estiren para que de pronto no les vaya a dar un calambre o una dolencia mayor. ¿Listo? Vamos a hacer quince por pierna. Cojo la posición. Yo no estoy jorobada ni nada. Espalda derechita. Todos en nuestro banco o silla. Y nos fuimos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Eso es. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Y quince. Excelente. Vamos. Tres. Respiramos. Dos. Uno. Nos fuimos. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Abdomen. Seis. Siete. Ocho. Vamos. Nueve. Diez. Más fuerte. Once. Doce. Trece. Catorce. Última. Quince. Eso. Pongámosle actitud. Porque no es lo mismo. Lo hacer. Esto con buena energía. Hacer. Porque no nos sirve. Así hagamos. Dos horas de entrenamiento. ¿Listo? Con toda la actitud. Estos cincuenta minuticos. Para hacerlo. Mucho más efectivo. ¿Listo? Corremos la colchoneta. Vamos a hacer. Tijeras dobles. Vamos. Posición. Espalda derecha. La ploma en contraído. Y nos fuimos. Dobles. Una. Dos. Tres. Eso es. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Perfecto. Ocho. Vamos. Nueve. Y diez. Cambiamos de pierna. Vamos. Vamos. Mínimo tres veces a la semana. Las espero. Juiciosas. Comiendo bien. Cuatro. Cinco. Apriete. Seis. Eso es. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Excelente. Agüita. Lo importante es. Formar. Un hábito. Empecemos a planificar. Tres veces a la semana. Muy juiciosas. Hagan un diario. Bueno. Listo. El lunes, miércoles y viernes. Entreno. Listo. ¿Qué voy a desayunar? ¿Qué voy a almorzar? ¿Qué voy a comer? Si no planificas lo que vas a hacer o cómo lo vas a hacer fácilmente, se pueden cambiar los planes. Les explico. Si tú tienes coordinada tu día, es decir, de ocho a nueve hago tal cosa, de nueve a diez trabajo, de diez a once empiezo a hacer el almuerzo, de doce a un almuerzo y así sucesivamente. Y dentro de esa planificación, pon a hacer ejercicio una hora. Y te centras y te localizas y te planificas y llueva. Ruene o relampaguee, debes hacer el ejercicio. ¿Sí? Entonces, ahí vas formando tu hábito y nada ni nadie te va a cambiar eso después de cierto tiempo. ¿Listo? Vamos. Última ronda, mujeres. Tres, tres, dos, una, ya tuvimos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, oce, doce, trece, catorce. Vamos, seis más, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, quema y diez. Vamos. Comen tu tiempo, estiren la parte de atrás. Exacto. Y nos faltan. Quince, vamos. Tres, dos, uno, arriba, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Arriba, once, doce, trece, catorce, quince. Tratemos de hacerlas. Muy bien, muy bien. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Qué arda! Nueve, no paren. Diez, once, doce, trece, catorce y quince. Tratemos de hacerlas series completas. Esas tres últimas series que nos cuestan el alma son las que empiezan a romper el tejido muscular. Empezamos a crecer, a tonificar mucho más el músculo, a ir eliminando su celulitis. ¿Listo? Vamos para tijeras dobles. Última. Último ejercicio. Vamos. Tres, dos, uno. Y ya nos fuimos. Último ejercicio. Vamos. Conscientes. Sientes todo el tiempo de qué músculo estamos trabajando, de qué músculo estamos tocando. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, último y diez. Excelente. Muy bien. Cambio de pie. Nos fuimos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve y diez. Excelente. Terminamos el primer bloque. Respiramos. Un minutico tranquilas. Tomando aire. Yo voy acomodando aquí mi espacio. ¿Listas? Vamos a hacer nuestro segundo bloque. Tres repeticiones. Peso muerto. Le voy a hacer la progresión para las que de pronto no tienen balones. Y voy a hacer una progresión del peso muerto. ¿Listo? El primer ejercicio. Peso muerto. Fácil. Vamos a tener una pesa, un bolso, unos litros de agua, kilos de arroz, lo que tengan en la casa. No se afane, lo que tengan. Y hacemos peso muerto. Toca el piso, arriba y los glúteos se apretan. ¿Listo? Ese es el primer ejercicio. Segundo ejercicio. Se llama wall ball o balones al aire. Entonces, muy fácil. Y aquí vamos a hacer sentadilla, canso. Sentadilla, canso. Las que no tienen balones, progresiones. Fácil. Hacemos sentadilla, abro. Sentadilla, abro. Sentadilla, abro. ¿Listo? No se afane si aún no tenemos peso. Y vamos a hacer dos sentadillas laterales. ¿Qué es? Lateral, lateral, lateral. ¿Listo? Todo el tiempo. ¿Se imaginan esto cómo nos ayuda? Vamos a hacer tres rondas de estos tres ejercicios. ¿Listo? Agüita, porque no vamos a parar. Actitud. Vamos. Peso muerto. Veinte repeticiones. Nos fuimos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Vamos. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Cinco más. Tres más. Última. Eso es. Muy bien. Vamos para balones al aire o la progresión que les hice. Sentadilla y abertura de pies. Si voy muy rápido. Si voy muy rápido, no importa. Pausen el video. Y háganlo a su ritmo. Pero no se desanimen, no desistan, no se frustren. Que todo lleva su proceso. ¿Listo? Vamos. Quince balones al aire. Vamos. Uno. Dos. Tres. Desciendan. Cinco. Siete. Diez. Doce. Catorce. Última. Miki. Excelente. Muy bien. Vamos a hacer las laterales. Doce nomás. Tres. Dos. Uno. Vamos. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Y doce. ¡Uh! Vamos. Respiramos. Botamos. Fuerte. Dos. Tres. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Diez. Vamos. Once. Doce. Trece. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Y veinte. Dieciséis. Excelente. Ahora. Diecinueve. Balones al aire. Yo creo que... Dios. Estamos muriendo. Nosotros como mujeres, yo creo que le ha pasado a más de una que sufrimos. Que si la licra es transparente, que si el legis nos deja ver la celulitis, la tela es muy delgadita. Entonces, súper mega recomendadas. Estos legis. La tela es súper gruesa. Tienen control de abdomen. Nos ayuda a disimular la celulitis. No es transparente. Podemos trabajar con toda la comodidad del mundo. Sin que estemos pensando que si nos ven, que si no nos ven. Nosotros vamos concentradas a hacer muy bien los ejercicios, sin que cosas externas nos cambien como la mentalidad. ¿Listo? Así que eso, se las súper recomiendo. Vamos. Quince. Una. Dos. Extiendan. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Tres. Cinco más. Tres. Cuatro. Cinco. Excelente. Listo. Empezamos los doce laterales en sentadilla. Con nuestras tobilleras se complica un poquito más. Entonces, vamos. Que valga la pena el esfuerzo. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Última. Y dos. Excelente. Muy bien. Respiramos. Y vamos para la última. Ojo pues. No son las que tienen el deporte. Yo creo que aquí también, frente a mí, van a existir hombres superficiosos entrenando. Esta parte del lumbar muchas veces se lastima a los movimientos, malas posturas. Y porque no está fortalecida esa zona. Dos. Lo hacen aquí. Facilita. Sin peso. ¿Listo? Sin peso. Glúteo siempre atrás. Vamos. Última ronda. Vamos. Tres. Dos. Uno. Nos fuimos. Uno. Dos. Hasta para que me vean. Tres. Cuatro. Vamos. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Vamos. Doce. Trece. Catorce. Dice. Cinco más. Una. Dos. Tres. Cuatro. Última. Y cinco. Excelente. Muy bien. Vamos a hacer. Quince balones al aire. Vamos. Necesito extensión completa de los brazos y las piernas. Esto que llegué aquí no me sirve. Vamos. Completos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Última. Uh. Quince. Excelente. Respiramos. Tres. Dos. Laterales. Vamos. Uno. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Y doce. Y doce. Excelente. Muy bien. Va. Nos movemos. Estiramos. Respiramos. Uy. Dios. Vamos. Nos fuimos para nuestro tercer y último bloque. Vamos a hacer abdomen. Abdomen. Para fortalecer. No sirve de nada. O sea. Es mito. Que. Es necesario hacer. Mil abdominales todos los días. Falso. Tenemos que sí fortalecer. Pero. Para la marcación. De esos cuadritos. Que muchos. O muchas queremos. Se llama. Déficit calórico. Es decir. Debemos gastar más. De lo que consumimos. Solo así. Podemos perder. Podemos perder. Ese porcentaje de grasa. ¿Listo? Entonces. Lo voy a. Acojar esto. Para que no me moleste. Y vamos a arrancar. Elevación de pierna. Entonces. Manos debajo de los glúteos. Y vamos a extender las piernas. Y a subirnos. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Muy descansado. ¿Listo? Ahora. Acá. A tocar punta del pie. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. ¿Listo? Acá. Baja. Una. Dos. Tres. Cuatro. ¡Uh! Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. ¡Ay, Dios! Vamos. Las amas y las odias al mismo vez. A la misma vez en las rodilleras. Recuerden que hay de nueve libras y de doce libras. ¿Listo? Vamos. Respiramos. Respiramos. Tres. Tres. Uno. Nos fuimos. Apretaditas. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. ¡Ay, Dios! Arriba. Vamos. Tres. Dos. Uno. Nos fuimos. Dos. Tres. Cuatro. Sí. Ocho. Nueve. Y diez. Bajamos. Descansamos. Tercera. Esta debemos. Extiende. Queda en el aire. Y la otra recoge. Y hasta que esta, que está doblada, no llegue a la posición de la compañera, no sube. ¿Listo? Eso es. Están haciendo así como una bicicleta. Cero. Eso no tensiona el abdomen. ¿Listo? Concentradas y conscientes. Vamos. Una. Eso es. Llega y cambia. Llega y cambia. Llega y cambia. Llega y cambia. Vamos. Vamos. Eso es. Eso es. Eso es. Última. Tres. Llega y cambia. Ahí ya debemos sentir el abdomen así. Súper apretado. Entonces hay que suavecito, golpecitos en el abdomen. Y nos vamos. Tres. Dos. Uno. Arriba. Cinco. Nueve. Y diez. Tres. Dos. Uno. Arriba. Baja. Tres. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Vamos. Tres. Última. Tres. Dos. Uno. Nos fuimos. Vamos. Tres. Llega y cambia, llega y cambia. Eso es, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Respiramos. Y ya nos podemos. Vamos a quitar las tobilleras para seguir con las abdominales. ¿Listos? Ahora, vamos a hacer. Vamos a hacer acá. Solo vamos a subir nuestros glúteos. ¿Listo? Vamos, nos agarramos de aquí. Y hacia arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Vamos. Doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte. Excelente. Muy bien, muy bien. Vamos a excelente. Vamos a matarnos en ese abdomen. Ahora, de aquí. Un momentico. Si no me caigo. De aquí, hacia arriba. Va. Manos debajo de los glúteos. Y arriba. Volvemos. 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 Eso es. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cinco más. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Excelente. Si no tenemos tanta fuerza abdominal y hasta ahora estamos, no importa. Yo qué más puedo. Si hicieras esto, eso. Pero apretada las piernas y el abdomen. Hasta ahí. No importa. ¿Listo? Necesitamos que ustedes, 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 la cadera y los glúteos de la personera. Vamos. Vamos a hacer el primero. Otra vez. Piernas derechitas y apretadas. Y hacia arriba. ¿Listo? Tres. Dos. Uno. Nos fuimos. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Catorce. Dice. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Y veinte. ¡Uh! Excelente, niñas. Muy bien. Vamos a hacer cadera del centro hacia arriba. ¿Listo? Vamos. Dice. Respiramos. Conscientes del movimiento. Codo apretado y contraído. Y nos fuimos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cinco más. Cinco. Cuatro. Tres. 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 Excelente. ¡Uh! Vamos para la última. Última de esta serie. Vamos. Respiramos. Tres. Dos. Uno. Vamos. Arriba. Cinco. Diez. Quince. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. ¡Uh! Excelente. Muy bien. Vamos ahora a hacer cadera y a extender. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a excelente. Tres. Dos. Uno. Arriba. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Y quince. Muy bien. Excelente. Excelente el día de hoy. Muy bien. Vamos. A estirar. Diez juntos. Abro en contraído. Baja. Si voy muy rápido, no importa. Vayan a su ritmo. Tranquilas. Lo importante es terminar todas las series y todas las repeticiones. Que por hacerlas rápido, se van a saltar. Si son veinte, entonces hacen quince. No, señora. Todas completas. Tienen todo el tiempo y toda la disposición completica para ustedes. Regálense ese tiempo. ¿Listos? Espalda derecha. Manos al frente. Y vamos a ir caminando. Caminando, caminando hasta donde sientan la tensión fuerte. Ahí respiran. Y contamos hasta cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y regresamos. Muy despacio. Listo. A la derecha. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Cambio a la izquierda. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Cerramos. Cambio. Y al frente. Apretamos hacia el pecho. Tres. Dos. Uno. Cambiamos. Este mismo estiramiento lo pueden hacer al inicio de cada rutina que vayan a hacer. Tres. Dos. Uno. Y ahí vamos a subir el pie hasta que nos dé la extensión completa de la rodilla. Tres. Punta de pie. Dos. Uno. Cambiamos. Arriba. Tenemos. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Bajamos. Ahora doblamos una rodilla. Y esta la mandamos hacia atrás. Y la presión sobre nuestra pierna extendida. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Cambiamos. Rotamos de posición. Extendemos la pierna y la cadera sobre ella. Tres. Dos. Uno. Cambiamos. Dos piernas atrás. Y bajamos solo la cadera. Arriba. Para esas personas que todo el día se la pasan sentado en un estorio o una silla. Esto lo deben hacer por lo menos tres veces al día. Ya un minutico. Cuenta y relaja. Baja. Eso es. Y vuelve. Mujicas. Un minutico. Tres. Dos. Uno. Y atrás. Eso es. Muy bien. Y ya. Es para que el cuerpo empiece a relajarse y a desacelerar nuestro ritmo cardíaco. Pierna adelante. Y hacemos presión. Eso es. Tres. Dos. Uno. Cambiamos. Tras. Tres. Tres. Uno. Muy bien. Es para que el cuerpo empiece a relajarse y a desacelerar nuestro ritmo cardíaco. Sentamos. Eso. Y nuestras rodillas estén lo más unidas posible. Y hacemos presión hacia abajo. Tres. Dos. Uno. Muy bien. De pie. De pie. Vamos a hacer círculo con nuestros tobillos. Hacia adelante y hacia atrás. Muy bien. Hacia adelante y hacia atrás. Muy bien. Abrimos. Vamos a tocar el piso. Lo que más pueda. Si aquí llegamos y no hay presión, mandamos los manitos para atrás. Y a bajar lo que más pueda. ¿Listo? Excelente. Ahora hacia un lado. No me pueden levantar ninguno de los dos talones. Ninguno. Tres. Dos. Uno. Eso es. Tres. Dos. Uno. Arriba. Cerramos. Y unimos nuestros pies y abajo. Derechito. Tres. Dos. Uno. Arriba. De nuevo. Tres. Dos. Uno. Arriba. Si la flexibilidad está muy buena, entonces vamos a abrazar nuestras piernas. Y para hacer mayor presión. Tres. Dos. Uno. Arriba. Eso es. Brazos al lado. Presión contra el pecho. Tres. Dos. Uno. Arriba. Tres. Dos. Dos. Uno. Perfecto. Punta de pies y arriba. Bien arriba, bien arriba, bien arriba. Muy bien. Hacemos círculo en nuestros hombros. Tres. Cuatro. Y cinco. Cambiamos. Tres. Cuatro. Y cinco. Abren y cierran. Excelente. Muy bien. Muy bien. Los espero. Juicioncitos. Tres veces a la semana con nuestros entrenamientos completos. ¿Listo? En estos entrenamientos hay cardio, fuerza y resistencia. Que es lo que nosotros necesitamos para trabajar todas las partes de nuestro cuerpo. ¿Listo? Los espero para seguir súper conectados. Recuerden que todos los elementos que yo estoy utilizando los pueden encontrar en nuestra página online de Colombia en YouTube. ¿Listo? Así que los espero. Muchos besos y abrazos virtuales. Les habló Grecia Gutiérrez. Soy entrenadora, su entrenadora personalizada. Y vamos a llegar súper lejos, súper lejos. Y vamos a conseguir esos objetivos que tanto queremos y estamos buscando. ¿Listo? Así que, chicas y chicos, besos y abrazos virtuales. Los espero la próxima semana, el próximo video para empezar a trabajar. Chao, chao.